En la fecha doble de la liga MX Pundo honor, no con muchas cualidades futbolísticas, pero sí con un gran punto honor En paz descanse, Leruela Sirviendo, aquí está, tratando de aparecer Aris Hernández, el centro, el rebate por encima Ay, 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 se levantó el chelo Saldívar Y mandó el cabezazo por encima de la portería de Hugo González Y vamos a ver la salida A la zona de Van Ranking, tratando de escapar, se mete Van Ranking ¿Quién llega? Aventura Está cruzándose, pero punteó el esférico Van Ranking El balón se va hacia afuera y despeja ya Hugo Chávez para el equipo de Necaxa Muy interesante lo que hace el Necaxa Y sí, es... A ver, en esta se va a ver mejor Tiene el centro, Adalajara, sí o no Silbatazo, hágala bien, el tiro ¡Gol! 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 Media altura fue lo que le facilitó Hugo Pero la velocidad y la dirección, o sea, el ángulo que tomó Fue lo que definió que fuera gol de Chivas Sí, a una uña larga que Hugo está buscando el ángulo Sigue Conejo, tira Conejo Hugo suelta la pelota y otra vez en el rebote La Chofi la vuelve a estrellar en el guardaveta de Necaxa para que tenga Chivas tiro de esquina Guadalajara volvió a pisar en zona de riesgo Néstor Corta ese acento muy bien el Conejito, ¿no? Pasa entre tantas piernas de jugadores del Necaxa que Hugo se ve medio sorprendido De la derecha escapa Necaxa, tiene la posibilidad, ¡puede sacar el disparo! ¡No puede! ¡Lo hizo! Díter Villalpando le sabe pegar, sabroso esa pelota Y nada más un aviso para Miguel Jiménez que Necaxa va a buscar el empate Extraordinario es la Chofis, dentro del área puede serse a Comodoro Hay disparo de atrás del Conejo, rebota esa pelota y no pudo entrar el segundo para Chivas Y ahora viene Díter Villalpando, la puede hacer crecer Necaxa Atención con este es la Chofis A las manos de Hugo González que está rechazando y todavía la recoge Aris Hernández La vuelven a meter, ahí remate que se va a un lado Aguantó Yair Pereira, trató de darle dirección, reclamaba un empujón No pasa nada, es balón para Necaxa Qué difíciles son esos balones, esos balones en que lo va a rozar a alguien, no lo va a rozar Arranca Brian Fernández que mete primera, en calle le dice adiós al comandante Le pega machugado, abierto, saca de puerta Me entra al área, amaga, toca, la Chofis ¡Hugo! González no se confía Y a primer poste Karina Herrera, la manda a tiro de esquina El ángulo superior izquierdo, la meta defendida por Hugo González Lo sacó prácticamente de la horquilla, iba a ser un golazo Y también cómo jaló la marca Orbelín Donde Pipe Gallegos va a retrasar para Villalpando Víctor le pegó Desviado de la Córdoba Mete centro, recibe Dávila Tocó la puerta el rayo Le pegó Víctor Dávila Pero avisó el equipo visitante, Néstor Prisuelan y en el fondo Centro, cruzamiento de Brian Békeles El rebote es para el Cone que entra al área Prisuelce al partido Dávila Mete la pelota a las manos del guacho Miguel Ter Dávila, Dávila, Dávila entra al área ¡Dávila! ¡Saca de puerta! ¡Saca de meta! ¡Otra vez Dávila! ¡Toca la portería del rebaño, Néstor! Fíjate qué bien entra, ¿eh? Entra con velocidad, no le alcanza Cinta Pero ahí pierde, yo creo que un poquito A la pared Orbelín entra al área ¡Qué buena barrida! Ahora el Cone Brizuela con la zurda Deseamos que con la pierna izquierda Karina Herrera le cuesta trabajo al Cone Bueno, disparó desviado de la cabaña de Hugo González Y es que no...